¿Qué son las identidades notables? Son tres. A más B al cuadrado, A menos B al cuadrado y A más B por A menos B. ¿Por qué os las hacen aprender de memoria? Porque podríais hacerlas a mano, pero tardáis mucho menos si os las aprendéis. ¿Cómo se lee esto? Esto es cuadrado de una suma. Es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿Vale? 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 Cuadrado de la diferencia. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y suma por diferencia es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Ejemplo. x más 2 al cuadrado sería el primero sería x y el segundo sería 2. Cuadrado del primero, x cuadrado, más cuadrado del segundo, 2 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. x cuadrado es x cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y esto sería 2 por 2, 4, x. Y esto sería 2 por 2, 4, por x, 4, x. Cuadrado de la diferencia, por ejemplo, x menos 2 al cuadrado sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y suma por diferencia podría ser x más 2 por x menos 2, que es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, que es 2 al cuadrado, que es 4. Otros ejemplos, por ejemplo, por ejemplo, 2x más 3 al cuadrado es cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. 2x al cuadrado es 2 al cuadrado por x al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado es x al cuadrado, más cuadrado de 3. ¿Cuál es el cuadrado de 3? Los años que tú cumples hoy, más el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, x. Luego, 2x menos 3 al cuadrado sería cuadrado del primero, 2x al cuadrado, más cuadrado del segundo, cuadrado de 3, menos el doble del primero por el segundo. 2x al cuadrado es 2 al cuadrado, 4 por x al cuadrado, más 3 al cuadrado, es 9, menos 2, por 2, 4, por 3, 12, por x. ¿Te aburres? Tienes un problema. 2x más 3, por 2x menos 3 es 12x al cuadrado, menos 3 al cuadrado. 2x al cuadrado es 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, menos 9. ¿Por qué no has tomado apuntes? ¿Te has enterado o no? ¿Sí? Vale, vamos a ver si es verdad. ¿Por qué no has tomado apuntes?